No me llamas como, aunque ya han vuelto a todas mis ilusiones En vez de más despierta con tu control En mis sueños de conmigo, en mis sueños de conmigo En mis dioses, sufro la inmersa fecha de tu estación Siento el dolor de lo fruto de tu marido Y lloro sin que se va a piercer a tu hijo Tiene la misma negra, tiene la misma negra Como en mi vida Y tú me quieres dejar Yo no puedo sufrir Contigo te voy a cantar Aunque me cueste Si tú me quieres dejar Yo no puedo sufrir Contigo te voy a cantar Aunque me cueste Un galinero de amor No puedo sufrir 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 Si tú me quieres dejar, yo no puedo sufrir Contigo me doy y canta, aunque me cueste morir Si tú me puedes dejar, yo no quiero sufrir Contigo me doy y canta, aunque me cueste morir Contigo me doy y canta, aunque me cueste morir Contigo me doy mi santa, aunque me cueste morir Si tú me quieres dejar, yo no quiero ni sufrir Contigo me doy mi santa, aunque me cueste morir Contigo me doy mi santa, aunque me cueste morir Contigo me doy mi santa, aunque me cueste morir Gracias.